Música esa canción y la podéis mirar a vuestro amigo Peca ¿a quién? a vuestro amigo Peca a Peca, a vuestro sordo esta puta madre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOMESDA!!! CHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHO cuENTRAR ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Super guay! ¡Brava! ¡Puta es banda y puta gana! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Bueno, esa voy a irte, yo no voy a irte. ¡A la gente! ¡Esta es a la lucha! ¡Obliva! ¡Pues hombre, peo a mí! ¡Yo también! ¡No enseño yo la mea! ¡Só que el protagonista! ¡Só que el protagonista! ¡Só que el protagonista! ¡Só que el protagonista! ¡No! ¡No enseño yo la mea! ¡No enseño yo la mea! ¡Esta vez todo tiene un ser valenciano mola! ¡Tenés una gana ser valenciano! ¡Eres un poco más allá! ¡Si yo te voy a caer! ¡Eeeeh! ¡Portuguelos que deben! ¡Eeu quiero ser! ¡Eeu quiero ser! ¡Un presunto constante! ¡Eeu quiero ser! ¡Eeu quiero ser! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ajére! ¡Vrá ser! ¡É reconciliation! ¡Que Red! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Portuguelos que deben! ¡E vamos a parar! ¡No vamos a, anda! ¡E covers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!